Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Rempes15, soy un nuevo video de Super Mario Bros. de Nintendo DS Y venga, vamos a seguir, que esta vez nos tocaría jugar el mundo 7 Bueno, aquí hay segundo 8, pero no es lo que va a ser el video anterior y vamos al mundo 7 Con Luigi esta vez que nos toca, así que venga, vamos Bien, iré rápido al mundo 7, que ya después de este iré al mundo 8 Que es bastante largo, creo que recuerdo, el mundo 8, pero bueno Y venga, vamos al primer nivel, vamos, del mundo 7 Y este nivel es en las nubes como pudieron verlo Eh, uff Me acuerdo de estas plataformas Vamos Vamos Ah, ok Solo es el TSM el Koopa, pero bueno Ok, necesito el capazón del Koopa ahí Tengo que hacer eso rápido, bueno Pensé que había un champiño ahí, bueno Tengo un bloque estos Ok, espero que sea... Eh... Esto aquí es muy inútil, ¿no? osea no puedo ir mas rapido que esto por la plataforma no asi que no da tiempo de ahora tengo que esperar que regrese la plataforma no veo que regrese bueno genial ok se lo tenia que esperar y listo ahora se va a caer eso bien vida esta despues de todas que palud ok uff uff ok si llego otra vez el broker salta luigi vamos bueno venga por fin bien llegamos a la mitad quiero ir fuera del juego no se si por arriba o por abajo ok por arriba fue una buena acción es la tercera ok es la tercera bien creo que arriba habia algo que 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 bueno creo que eso todo es para salir la ultima ok ok ahora ahora corre luigi bien no me dio la hora del fuego bien no puedo alcanzar eso ok se acaba de notar solo aquí se nota que tengo que correr vamos y aqui esta la meta bien 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 luigi wow ok el segundo nivel es una mansión de U bastante bueno venga vamos realmente estan despues de la primera torre bueno juego de juego y la cae parece ok ok oh bueno a ver esto va a ser esto muy dificil con los bugs ok vamos ok ok vamos ok pues diria que esta no ahora es un laberinto de puertas y tal vez esta fumandose apuntando a ver se nota que tengo que llevarme esto ah ah aunque muy tarde no justo en el momento en que iba a acertar bien vamos vamos oh 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 bien uff y volver al inicio ok ya hay que por ahi no era por aqui ok 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 necesito esa buena historia venga ah pensé que eso me ha sido daño pero quejad a ver esta derecho no es ah no se que hay aqui pero ok creo que voy a regresar si arriba que hay bueno ya sé lo que tengo que hacer aquí bien ahora solo tengo que darle aquí bien por la puerta ya tengo dos mallas ok por arriba esto y por abajo por aquí no tal vez pero por otro lado no 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 voy a ir a viajar seguro la tercera me ha destruido pues bien bueno es increíble bueno wow fue un laberinto esto me sorprendió no no todo el perlido aquí wow si me podía buscar todo eso de nuevo bien supongo que el malletire se va a ir ahora pues si venga vamos a hacer tercer nivel ahora bueno no hay nada más para quedar bueno un montón de koopas oh ya veo como es esto no ay me veo ocupado bueno me da una caja de estas a ver que me de será el acceso que me digan la desempeño otra vez aunque no no me da así un caparazón casi no lo uso estos eh no 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 bueno eso es fácil de romper espero bien a ver como what no no es útil saber esto bueno ya no puede facilitar no es no 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 ya perdí esto wow no ya no se puede ir por aquí si si Aunque como consigues estrella ahora cabrón, mientras no venga el mal martirio por aquí. Ok chicos y chicas, ya vi como conseguí esta mala estrella. Ahora espero no morir. Tengo que quedarme de en medio porque hay un montón de paratrupas. Ok, ya las tres muelas estrellas fueron fáciles de conseguir. Bien, las tres muelas estrellas y pasamos al siguiente nivel. Esto es muy largo ahora. Bueno, más largo será la última. Bueno, venga, como desbloqueé esto antes, solo para ganar, vamos a conseguir un objeto. Un pavor más bien. Ok, maestro Sinopio, a ver que a los lados. Bien, fue de juego. Bien, ahí está. Ah, se fue, muy bueno. Ok, no sé si entrar antes porque me ha quitado un montón de vidas. Venga, lo voy a completar primero y luego las vidas. Espero que no sea tan difícil. Bueno, el otro no era difícil, era yo. Leándolas, bueno. Adiós, fue de juego. Adiós, fue de juego. Uff, la fue de juego. Hay que tener cuidado. Hay que vengar champillen por aquí. Cuidado de no hacerlos enojar. Y hay que ir por aquí. Wow. Ya veo este nivel, es el de la flora gigante. Venga. Salta antes del tiempo o no. Creo que esto me va a pasar mil veces con algunas más estrellas aquí en este mundo. Bueno, yo tanqueo aquí con la flora gigante. Hasta que salen goombas del otro video. Bien, wow. Bien, por ahora todo va bien. El aca, por ahora. Llegó a su vez. Ah, es justo ahí. Un hermano boomerang. Un hermano martillo. Ah, sí, mira. Un hermano boomerang. Un hermano martillo. Bueno, gracias hermano Martillo, bien fuerte hermano Boomba, cuando tienes una flor ya estás segura de todo, Boomba, no sé de dónde salió el Boomba a la barda, bueno esto es y se queda ahí el Estrella, intentando ayudar a ser muy buena este nivel no tiene mitad aquí por aquí voy algo nada, nada no sé de dónde salen los Boombas estos bien, esta es la tercera obviamente ¿cuándo es la segunda y la tercera? o sea, como estamos todos cerca del final uy, ya veo a dónde puede estar bien, bueno si, es una tubería más... supongo que es una tubería más adelante o por ahí arriba, bueno venga si, es una tubería más adelante ufff no 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 Mejor no No me lo creo que el primero El segundo ya ha sido un Bowser Ok, venga, vamos a la torre Me gusta hacer un Broke este Voy a disfrutar a Bowser Jr Uff, uff Ay, no Parece que hay para este Broke aquí Eh, ok, es por aquí Eh, por ahora eso no parece ser peligroso No sé si arriba había más cosas Ah, no, es que se mueve esto Bien, veo la primera moneda de estrella ahí Hay que sincronizar esto bien Uff Esto baja de rápido Ok, esto no parece ser difícil Y bueno No parece ser difícil Pero bueno, salte antes de tiempo Venga, vamos Ok, eso era fácil Uff, esto Ok, justo ahí Bien Bueno, aquí vamos a ver algo, ¿no? Bueno, cuando se vaya el... Este, ok Eh, no parece haber nada por aquí Y genial Acabo de poner esto otra vez Uff Eh, ¿cómo llego ahí arriba? Nada, así nomás Bueno Ok, con cuidado Bueno, no sé por cuál irme ahora Bueno, igual llego Sí Uff Ok, con cuidado Bueno, ya vamos Bien, ya llegué Ok, llegamos a la mitad Por si ponemos Eh, debo haber algo por aquí Lo sabía Bien Bueno, ya veo cómo es esto Ok Ok, fue fácil Ok Ok Más o menos Sí Por aquí Por aquí Bueno Justo ahí Justo estaba llegando Venga 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 Salta el viñe Ok Si me cae Que me ve No pasa nada Ok Uff Casi me dan los pinchos Venga Vamos Ah, genial Bueno Ahora tengo que dar con los caparazones Que el lance Fuera Bien Lanzar caparazón Lanza el caparazón Es difícil cuando se pueden hacer las capas de suaves, pero bueno. Ok, sí, voy a volver. Bien, vamos al siguiente nivel que sería el 7-4. Hay varios niveles aquí. Ya se me quedó una vida. Bueno, al menos por suerte igual, eh. Tenía que haber un koopa ahí, ¿en serio? No. Solo quería la flor y ya. Ok. Ok, ya vi dónde está la primera supongo. Porque esta mapa está un poco desorganizada. Ahí cae varias vueltas aquí, bueno. Voy para la izquierda primero. Bueno, aquí está la segunda. Se han encontrado dos aquí. Guau. Ok, llegamos a la mitad. Y está bien porque guau. Conseguimos varias. Bueno, si estoy bien. Bien, ya sé dónde está la tercera. Este me parece sencillo. Aquí va algo primero. Bueno, gracias, es mejor que... Estoy haciendo eso. Pues sí, es más fácil esto que... Bueno, ya vi para qué es esto. Ok, aquí. Ok, en esta tubería o avión no tuviera atrás antes, pero bueno, ok. Va aquí. Venga. Uf, este me fue bastante sencillo, bro. Bueno, supongo que había un nivel de estos secretos. Bueno, ok. Vamos a hacer nivel 7-5. Y tendré que jugar 4-0 para ver ese nivel secreto. Vuelven los Bob-Omb y ese se mató solo. No, ok, ¿qué hay? Bien, quedo con los Viruala y los Bob-Omb, que bueno, se mata de ver con los Koopas y los Goombas. Aunque no sé si los necesito o están aquí comando. Bueno, pero aquí había uno. Y no, lo difícil que sea llevarlo hasta aquí. Pues igual. Aunque igual. Bueno, esta es otra opción. Hay varios Bob-Omb aquí. Ok, se nota que necesito el mini champiñón, ¿sí? Digo, el mini champiñón. No, 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 no. Supongo que es para hacer una maestra ya antes. No, 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 no. No, 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 no. Ok, sigamos. Tiene que venir el Vuelo justo ahí. Bueno Hoy vi un montón de verbalas Ok, esa supongo que es la tercera Y bienvenido Segunda vez la segunda vez sea con el mechampiñón Si, es que había uno con el mechampiñón ahí, una torea Y bueno Volvió a goza Bien Bien, Luigi Ok, ok, ok Me queda una vida, wow Ah no, desbloqueo Este mundo primero Digas este nivel Bueno chicos y chicas, hice un corte para ir a buscar vidas En otro mundo y conseguí 11 Así que venga, vamos a hacer Me queda una vida Pues bueno, tenía que aprovechar Ok Bien, fuera Me queda un koopa El paratopas rin Me recuerda el nivel 1-3 del mario 1 esto Aparecen muchos koopas y paratopas Ok Ya veo que necesitaba al menos 1 Ok, ahora si Una vida me sirve Ok, adiós a esa planta piraña No creo que hay que matarla Pero por si acaso Tampoco A ver si eso se ocupa Ok, viene un montón Me llevaré un caparazón por si acaso Ok, no pasa nada aquí Bien 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 Me estoy dejando varias malas estrellas Porque Bien, ya sé Como llegar aquí Es bastante simple La verdad Esta es la segunda Obviamente La primera La primera La segunda Esta única Ok 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 Por aquí Había algo Debe de estar La tercera Bien Nota de estas Aunque esto me lleva para atrás Por lo que veo Ok Bueno Veo que voy a morir aquí Esto va a conseguir La segunda Maestría Genial Bueno Y por la derecha Si es que puedo llegar Si es por ahí Que hay que ir Bueno Venga Seguir intentándolo Bien Bien Por fin Uff Bien A esperar Que esos Koopas Se vayan ¿Cuántos Koopas va a haber aquí? Bien Bien Vamos Vamos Koopas No es Koopas No es Koopas Si es para tu Pasa ahí Bueno Ok Pues si había Había escondido Bueno Bien Bien Esta vez A ver Supongo que por aquí Está el camino secreto Para ir a más niveles Bien Guau Bien Uh I Bieneen A ver, supongo que este será el... 7, 7, si, ok, bien, vamos, el nivel scroll, ok, Tengo que estar al otro lado, ok, esta moda es fácil de conseguir, bien, bueno, no tenía que hacer eso, pero ok, bien, ok, aquí estoy seguro, no sabía que había un cupo aquí, bueno, quería esto, bueno, ok, ok, muy fácil, ahora a tratar de pasar este nivel, bien, no hay nada por aquí, eh, no sé que ya callé, pero ok, eh, ya veo, esto es un poco difícil, ¿no? Ok, ahora sí puedo ver mejor, bien, uff, bien, la primera, ¿todo bien? Ok, eh, desbloqueé el castillo, pero me falta un nivel más, eh, y bueno, esto de chicos y chicas lo que descubrí para desbloquear el nivel que nos queda, eso sabe mega champiñón justo aquí, ok, coja Luigi, bien, bien, justo, bien, primero vamos a dejar esas cinco vidas, que se vienen conmigo, y desbloqueamos el universo secreto, y desbloqueamos el universo secreto, y ahí estaría, así que venga, comencemos, bien, es un nivel este de subterráneo, ah, no, es una de tuberías, ok, esta es la primera estrella, y ahí hay una ola, una ola, casi de cero, ok, ya veo como ya veo, ok, si me hace daño, ok, hay que ir por las tuberías, ok, hay que ir por las tuberías, ok, hay que ir por las tuberías, ok, hay otro game, eh, creo que es más fácil de aquí, si, no me da tiempo, no, a ver por aquí, a ver por aquí tiene que haber algo, no, Ufff, me aguanto pirañol Bien Ok, se puede ir por aquí Aunque necesitaría un caparazón, ¿no? Ok, ya lo tengo Ok, necesitar mi champiñón aquí Bien, llegamos a la mitad Ok, bueno, lanza desde aquí Una vida Vean que me cierran Vienen a esperar a Oruga Bueno, es una folga bebé o algo así La he visto de este juego Necesito mi champiñón ahí, pero... Ok, cuidado con la planta piraña Luigi No sé si puedo volver atrás No sé si puedo volver atrás A ver aquí hay algo Ok, sí, hay algo aquí Oh, nada, me da esto ya ¿Esto es la segunda? No, es la peor Ok, la segunda debe estar aquí abajo Ay, no me prueba eso Ay, no me prueba eso Ok Venga, que se puede Sí, por aquí más o menos Ok No estoy, ok En serio no veo nada Ok 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 Ok, ten cuidado con esto Ya sé que esta es la tercera Ok, ya veo como va esto Bien, ok Bien, ok Bien, ok Eh, no sé dónde está la segunda Pero bueno Bien, Luigi Ok, ya con eso último quedaría solo el castillo Bien, gracias ¡Gracias! Bien, chicos y chicas Por el fin me voy a dar el castillo Y este mundo si queda largo Y va a decirle Vale, no sé de esto Pero bueno Uff Ok Como siempre ya voy a hacer una champiñón Y ahí Pongo aquí, ok Champiñón Ay, bloque serpiente Cuidado que tengo que seguirlos Creo que con esos Bien La primera fue fácil Que suerte que era pequeño Coge Luigi 2 stone Bueno, por suerte es fácil Aquí vitalos Genial Ok, llevamos a la mitad Bastante fácil Casi Venga Ya con los bloques de serpiente Ok, se ve que me puede apoyar ahí Bueno, igual tengo un montón de vidas Con todos los que ya me van Uff Ok, tranquilo No hay prisa Genial Se lo quedo aquí Tengo que quedarme rápido Bien, gracias Viene fuego A pedido repuspuso Genial El bloques de serpiente Esto me va a tolear La tercera Y por lo que veo es aquí La tercera batalla Fuera Fuera Ah, este la Titu Bueno, no me acuerdo Si tenía otro nombre eso Pero Uff Vamos, Luigi Lo hicimos Por fin acabamos este mundo Wow Bastante largo La verdad Si, quiero guardar Uff Bien Y bueno chicos y chicas Hasta aquí voy a dejar el mundo 7 Ya en el próximo video Que será el último Vamos a esperar el mundo 8 Y ya que Es el mundo final Quiero hacer algo La primera mitad de este mundo Que son dos mitades La primera es jugar con Mario Residente con Luigi Y pues La batalla final Lo jugar con Mario Porque es El juego es New Super Mario Bros Pero bueno Y pues nada Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si eso sí Dale like Al canal Que puedes suscribirse Al canal Y nos vemos en el próximo video Hasta luego